Ordenan a Grupo CDO pago de auxilios a afectados de sus construcciones. La medida de la Superintendencia de Industria y Comercio beneficia a todos los residentes afectados de los edificios Space, Asensi, Continental Towers y Colores de Calasania en Medellín. La Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó administrativamente a las sociedades del Grupo CDO el pago de un auxilio de habitabilidad a los copropietarios de los inmuebles que fueron evacuados temporalmente en la Ciudad de Medellín el año pasado. Frente a los inmuebles Urbanización Continental Towers, Conjunto Residencial Asensi Flats, Conjunto Residencial Colores de Calasania, la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó a las sociedades del Grupo CDO el reconocimiento y pago de un auxilio de habitabilidad a todos los copropietarios que fueron evacuados por las autoridades. Dicha orden permanecerá vigente hasta que se realicen las adecuaciones necesarias que permitan la habitabilidad de los inmuebles, sin riesgo para los consumidores residentes si las autoridades competentes así lo concluyan, o hasta que se adopte una medida que, a juicio de la Superintendencia, permita su levantamiento o modificación. Frente al edificio Space, se impartió la orden de reconocimiento y pago de un auxilio de habitabilidad a los copropietarios que fueron evacuados y que aún no se les ha reconocido y pagado el valor de los inmuebles demolidos. En la medida en que el edificio Space fue demolido en su totalidad, esta orden permanecerá vigente hasta que se adopte una medida que, a juicio de la Superintendencia, permita su levantamiento o modificación. En todos los casos referidos, la Superintendencia ordenó al Grupo CDO, a sus sociedades, a los representantes legales, a los promotores y los liquidadores respectivos, no condicionar la entrega de auxilios de habitabilidad a la disponibilidad de recursos en el Fideicomiso FA-ADM Calamar, administrado por Acción Sociedad Fiduciaria S.A., pues dicha obligación con los consumidores no depende de la inyección de recursos que se haga a dicha fiducia y, por ende, para su pago debe también afectarse directamente el patrimonio de las empresas constructoras. La orden a empresas del Grupo CDO se impartió a las sociedades Alsacia CDO en reorganización empresarial, Lerida CDO en liquidación judicial, Bifasa en reorganización empresarial y Calamar CDO para proteger a los consumidores que en la actualidad se encuentran evacuados temporalmente de sus viviendas. Contra la orden impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, no procede ningún recurso y su inobservancia o incumplimiento genera sanciones por una suma equivalente a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.